Tras darse a conocer el divorcio de la ex primera dama Angélica Rivera con el expresidente de México Enrique Peña Nieto, algunos medios comenzaron a buscar al exceposo de la exactriz para que diera su punto de vista sobre este hecho que ha causado revuelo en los últimos días. De acuerdo con quien, José Alberto El Güero Castro, expareja de Angélica Rivera, fue cuestionado por medios españoles sobre el futuro amoroso de la madre de sus hijas. De manera respetuosa, el productor mexicano detalló que no tiene ningún conocimiento sobre la situación emocional de su ex mujer y no tiene interés en hacerlo, pues su prioridad son sus hijas. No tengo conocimiento de eso y mis hijas andan ahí, Sofía está trabajando en el último dragón, Fernanda estudiando música y la más chiquita, Regina, anda en la secundaria. El Güero Castro mencionó que la relación que lleva con Angélica Rivera es cordial y educada pese a los complicados momentos que viven ambas partes. Estamos bien, sencillamente tenemos y compartimos a tres hermosas hijas, la comunicación sigue siendo muy buena, tenemos buena relación por ellas, existe una buena amistad de mucha comunicación. Es totalmente falsa la información que publica TV Notas, la casa que habita mi hija en Los Ángeles la rento yo. José Alberto Castro, arroba el Geromex, Januari 3, 2019 En la actualidad, el productor está lejos de buscar tener una relación, pues las amargas experiencias que vivió con Angélica Rivera y Angelique Boyer le dejaron muchas enseñanzas. Estoy muy relajado, yo veo que a mucha gente le encanta ponerme cosas, risas, pero créeme que estoy muy tranquilo disfrutando con amigos. A sus 55 años, el Güero Castro se mantiene trabajando en diversos proyectos para Televisa y Univisión con la nueva temporada de Por Amar Sin Ley. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.